Yo te encontraré Esta es la herencia de los cielos de Jehová Y su salvación de mi vendrá Soy tu fortaleza, soy tu esperanza Nunca temerás En mí hay la confianza El que anda en la oscuridad Yo luz le doy Si eres fiel mío Aquí estoy Estoy Me enfocarás Y yo te responderé Contigo estaré En la angustia Te libraré Y te glorificaré Aquí yo estoy Contigo Soy tu refugio No desmayes Porque yo soy tu Dios Y te encontraré Yo te encontraré Yo te encontraré Donde quiera que tú estés Yo te protegeré De los caminos De los caminos de este mundo Te amaré En las cuevas traigo la luz En el bosque traigo la paz En el bosque traigo la paz En la angustia Te libraré Te libraré Te libraré Y te glorificaré En la angustia Aquí yo estoy Contigo Contigo Soy tu refugio No desmayes Porque yo soy tu Dios Te conocí Antes de que nacieras Mi amor se envuelve Alrededor de tu corazón Yo te defendí Con mi vida Te di una salida Con mi sangre Me enfocarás Y yo te responderé Contigo estaré En la angustia Te libraré Y te glorificaré Y te glorificaré Aquí yo estoy Contigo Soy tu refugio No desmayes Porque yo soy tu Dios Y te encontraré No desmayes Sinceresa Con mi vida Lo suficient Con mi vida De una salida Si tentága En la angustia